Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami, llama a tu sarami, si sabes que hoy se pica Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami, llama a tu sarami, si sabes que hoy se pica Calorcito de Miami, llama a tu sarami, si sabes que hoy se pica Que hoy se pica, que hoy se pica, que hoy se pica, que hoy se pica Calorcito de Miami, llama a tu sarami, si sabes que hoy se pica, que hoy se pica, que hoy se pica, que hoy se pica Calorcito de Miami Calorcito de Miami Calorcito de Miami